Vean pues donde estuvimos hoy aquí en una jornada escuchando a la comunidad de la Comuna 14, El Poblado. Tenemos muchísimos retos. El ruido que nos está matando. La palabra concreta es desplazamiento. Porque me montan discotecas al frente. Esas terrazas que parecen que tuvieran allá la orquesta encima. Hay muchos negocios que se deben sellar por el ruido que hacen. Porque es que no hay derecho que por ellos estemos pagando aquí. Muchos que si tratamos de hacer las cosas bien. ¿Qué turismo quiere esta ciudad? Las estrategias que están implementando con las mujeres. El manejo de las hernias. Acá no es comerciantes contra residentes. Podemos llegar a soluciones a través de la escucha, del diálogo. Y que haya un trabajo coordinado entre todas las dependencias de la administración. Para mí es como la primera vez que veo al consejo descentralizado acá en la comuna. Entonces quiero agradecerle al consejo. ¡Gracias! ¡Gracias!